La fiesta comienza Viva la copa nueva 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 Escuche y aprenda Un sonido único e irrepetible Un sonido de mierda Un sonido de mierda 10, 15, 14, 15, 15 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1cope çok Rumba gol G Siempre está que tú eres guapa yo te guapo de bascar Tú tienes la boca grande dale pute a jugar Rumba gol G Siempre está que tú eres guapa yo te guapo de bascar Tú tienes la boca grande dale pute a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 Este es el mixte, este es el mixte, Raulito DJ Adonado, yo soy Oriana La fiesta comienza Nueva la cota nueva, nueva la cota nueva Nueva la cota nueva, nueva la cota nueva Escuchen y apretan, un sonido único en repetido Música 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella que es su rumba, co Rumba, ella que es su rumba, co Siempre caen, tu eres guapa Y aunque guapo le gozé Tu tienes la boca grande, dale porque amo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6 Interesa el mixte Interesa el mixte Raulito Dj Jajaja Yaes